Hola, soy el agente Maroto y os voy a enseñar cómo ver películas desde Google Play. Primero, deberéis entrar dentro de la tienda de aplicaciones Play Store. Seguidamente, damos a la lupita de búsqueda y buscamos el contenido que queramos. En este clase, por ejemplo, vamos a buscar Save y nos aparece directamente en un apartado Películas. Le damos a Películas y aquí nos aparece para comprar la versión HD o bien la alquilar, la versión básica. Una vez alquilada, podemos ir directamente al icono de Play Movies y directamente nos aparecerán todas las compras que tenemos y aparte las sugerencias respecto a las compras que hemos hecho. Pulsamos en una de ellas, por ejemplo, y directamente le damos a Play. Ahora simplemente giramos la tablet y ya empieza a visualizarse la película que hayamos adquirido.